Te vi llorando esta mañana Porque ya por él no sientes ganas Siente que ya no te hace feliz Y quieres escaparte de ahí Ahora vente junto a mí Repícale y confiésale Que ya no lo quieres ni ver Que quieres escaparte conmigo Que no lo quieres a él Confiésale y dile que Ya no sientes nada por él Que hoy te vienes conmigo Ya no lo quieres ver Que lo bueno siempre tarda en llegar Mirando el calendario y no me canso de esperar Yo sé que algún día tú me tienes que llamar Y dile a ese bobo que lo tienes que olvidar Tú eres mi princesa, eres mi tesoro Eres la princesa del amor que yo valoro Nuestro momento feliz en por mi valentoro Pero yo ese cuerpo yo esta noche yo lo exploro Te vi llorando esta mañana Porque ya por él no sientes ganas Es que ya no te hace feliz Y quieres escaparte de ahí Ahora vente junto a mí Confiésale y dile que Ya no sientes nada por él Que hoy te vienes conmigo Ya no lo quieres ver Repícale y confiésale Que ya no lo quieres ni ver Que quieres escaparte conmigo Que no lo quieres a él Ya por él no sientes lo mismo que antes Estar conmigo te parezco interesante Estar con él se te torno estresante La diferencia entre él y yo es bastante Él no sabe tratarte baby Como yo te trato Yo te hago el amor bien rico Y con él pasas un mal rato Te vi llorando esta mañana Porque ya por él no sientes ganas Sientes que ella no te hace feliz Y quieres escaparte de ahí Ahora vente junto a mí En la music Si sientes que no te hace feliz Y quieres escaparte de ahí Ahora vente junto a mí Déjalo mi baby que ella no lo quiere Que a tú no lo amas porque tú me prefieres En busca del amor baby aquí me tienes Deja a ese idiota que a ti no te conviene Nunca te trata como te trato Siempre te deseo yo no te comparto Te pones loquita cuando te hago tacto Dile que prefieres estar en mi cuarto Repícale y confiésale que ya no lo quieres Ni ver que quieres escaparte conmigo Ya no lo quieres a él Dile que la music Al final de la vida Písame ¡Suscríbete al canal!